Alas de Cuba es una agrupación teatral con ganado prestigio. Su director, Fernando Muñoz, ilvana a cada fibra para hacer que noveles y experimentados conformen una familia donde todos crezcan como artistas y las propuestas del grupo ganen en calidad. Tal es así que en la más reciente entrega del Premio Provincial a la Excelencia Interpretativa Miguel Benavides, integrantes de este colectivo llevaron a casa a los lauros que otorgara el jurado, compuesto por Juan González Fife, Norberto Reyes y Félix Biamonte, entre otros destacados creadores. Este premio me da la impresión, no sé, que empiezo a hacer teatro otra vez y entonces creo que me quedan muchos años todavía para hacer teatro. No esperaba esto, trabajé simplemente como las otras obras, con un personaje poniéndole todo el amor que le ponemos los actores y me siento muy contento porque hay muchos actores buenos aquí en Granma. Bueno, el personaje costó trabajo, me costó mucho trabajo asumirlo a nivel de emociones porque es un personaje que transita por varias experiencias desde donde viene, que es de Londres, de todo lo que pasó allí, que llega a su hogar, que se enfrenta a su familia. La pieza que propiciara tal reconocimiento se nombra retratos y narra la historia de una familia cubana actual que vive conflictos propios de la inmigración. En ella los galardonados encarnaron personajes construidos y mostrados desde la organicidad. El premio Miguel Benavides a la excelencia interpretativa se otorga cada año en Granma. Surgió en 2015 por iniciativa del dramaturgo Fernando Muñoz Carrazana, honra a quienes desempeñan roles notables en estrenos teatrales e incentiva la creación actoral. En Granma, ya que le interés, Canal Caribe.